Hola a todos y a todas, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la vacunación o la cartilla de vacunación también en sí para cachorros y perritos mayores ya también de un año. Pues para empezar, la cartilla vendría siendo una más o menos así. Así de la, puede variar según la, el laboratorio que manejen, verdad, los veterinarios. Y en este caso, pues vienen cosas muy sencillas, lo que es nombre, el propietario, información del perrito y todo eso, donde pueden contactarse con el dueño en caso de que lo necesiten. Dejar cuidado al perrito. Este, sobre las vacunas, este, son las que les dicen múltiple, que es abarca a varias enfermedades que son las más comunes, que es parvovirus, coronavirus, moquillo y un sinfín más de enfermedades. Y pues son las más, son las más comunes por el momento y son las que se le debe aplicar al cachorrito al mes y medio o dos meses de edad. Consta de cuatro dosis, de esas cuatro dosis, se le aplica la primer dosis, cuando tenga ya el mes y medio o los dos meses de edad. Después de un lapso de dos semanas, a quince días, se le aplica lo que viene siendo la segunda dosis y así la tercera y cuarta dosis sucesivamente. Después, ya para concluir con el calendario de vacunación, sería lo que es la quinta vacuna, que es la de rabia. Ya concluyendo con todo ese calendario de vacunación, las vacunas, pues ya terminaría su calendario de vacunas, el perrito, y lo que continuaría, pues ya sería anual las vacunas. Y ahí ya tendría completo todo su esquema y su calendario de vacunación. Y ahora sí ya nada más para ir a revisiones. Cada cierto tiempo, cada que se enferme el perrito. Eso sí, sin dejar de darle su desparasitante junto con la vacuna. Y pues ya con eso ya concluiría todo el calendario de vacuna. Y nada más estarlo desparasitando cada cierto tiempo, o cada que se lo indique el médico veterinario. Ok, me despido. Esto fue todo por mi parte. Espero que estén teniendo un excelente día, noche, tarde.